Vamos a platicar un poquito del plan de ahorro de Omar y Argelia. Este plan lo hemos compartido ya por varios años y parece que da mucho resultado. Claro, hay que ser disciplinados, seguir las indicaciones al pie de la letra y si lo haces al final del año podrías tener casi $1,400 dólares que para fin de año, tú bien sabes, serían muy, pero muy buenos. La cosa es muy fácil. Tú tienes que ahorrar el equivalente a la semana. Desde el año, como sabemos, hay 52 semanas en el año y así vas acumulando el billete. Por ejemplo, ahorita estamos en la primera semana del año. Por lo tanto, en la alcancía le metes $1 dólar. Para la segunda semana le metes $2 dólares, para un total de $3. En la tercera semana le metes $3 dólares y si vas ahorrando ya serían $6 dólares. Así sucesivamente para llegar a la semana 52 y si sigues esto al pie de la letra, escucha esto, al final del año $1,388 dólares el billetito ahorrado en este 2019. Ya es una buena lana, la verdad que sí. Yo creo que aquí la clave es, Omar, disciplina, consistencia, no fallar ni una semana. Porque si te brincas una semana, bueno, dices, bueno, la próxima semana me repongo y pongo las dos. Pero no puedes fallar ni una semana. Hay que ser disciplinado, organizado, hay que ponerlo en la agenda, hay que poner la alarma en tu celular para que te recuerde. Porque solo así se va a lograr obtener esa gran cantidad de $1,388. Ya sea para los regalos de Navidad, pagar una deuda, irte a Disneyland, como muchos lo hacen. Que hemos escuchado esas historias de familias que lo han intentado y nos han dicho que gracias a este plan pueden llevar a sus hijos a Disneyland. Así que, consistencia, señoras y señores, y disciplina. Y no hay que ser olvidadizos, ¿eh? Oye, pues ahí tenemos el plan de ahorro de Omar y Argelia. Sí, al rato lo compartimos en las redes sociales. Pero es muy fácil. Ahorro igual al número de semana del año y lo vas metiendo y al final casi $1,400 dólares.